qué ha pasado en las relegations de la lcs europea qué equipos tendremos compitiendo el próximo split en la máxima categoría vamos a hacer un resumen de lo que nos ha deparado el torneo de ascenso y descenso para el split de verano 2016 el primer partido a mejor de 5 como todos no nos daría un equipo clasificado para la lcs pero sí quitaría a uno del camino quien perdiese entre giants y copenhagen wolves estaría condenado a otro split más en la challenger series y las cosas empezaron fantásticas para el equipo español pepinero volvió a mostrar el gran nivel que le faltó en la lcs y con corky estuvo intratable poniendo en ventaja a giants pero en la segunda partida despertó la bestia pinoy con la ayuda de ser nux a lot tiraron de copenhagen wolves a lo bestia 18 0 7 para el tirador y 2 1 26 para el apoyo entre las dos siguientes partidas 2 1 para los lobos y giants al borde del abismo pero cuando las cosas se ponen feas pepinero abre el baúl y desempolva su alma de carrie varus para él junto a jim para sonstar una combinación de dos carries con demasiado rango para un wicked que no conseguía llegar a ellos tras forzar la quinta partida giant se empezó demoledor pero una vez más pinoy intentó mantener a su equipo aún sin inhibidores ni torres pero cuando una mínima brecha de esperanza se pudo abrir para los lobos como fue cazado y además llevó a todo el equipo de giants hacia ser nux a lot acabando con la vida de su apoyo y la de su equipo giants aún tenía trabajo por delante pero copenhagen wolves en cambio quedó condenado a otro split en el infierno mvp de la serie para pepinero tras una gran actuación global y tras un día de descanso giants volvió a la acción contra splice esta vez el premio sería mucho mayor lcs para el ganador y el perdedor conservaría opciones aún el primer draft de giants fue de manual el pic de corky hizo confiarse a saint cook si éste eligió a cid pero el bombardero fue para el tirador de giants y pepi sacó su varus de nuevo con lo que ello conlleva paliza importante de giants que volvía a empezar por delante por mucho que wonderware llevase a su fiora y es que el top laner de splice es su mayor amenaza giants quiso mostrar un plan distinto jugando cherath y jin en el segundo mapa contra zir pero esta vez sen cook se estuvo más cómodo y splice se dejó carrear por un wonderware enorme que destrozó la partida la respuesta fue clara vara fiora por parte de giants y otro first pick como en toda la serie de poppy para smith y jay wonderware se atrevió con un fiza de pero lo sacaron por completo de la partida los coreanos de giant se pusieron al frente por primera vez y pusieron al equipo a una partida de la lcs un sueño pero no todos los sueños son buenos este fue una pesadilla más bien splice arrasó a giants en la cuarta partida todo picks de confort para ellos smith y jay con gunplank kobe y nisbet jugando lo que mejor juegan y sencux dando láseres por toda la grieta con velkov giant se vio forzado a una quinta partida que fue es perpéntica splice lo tenía todo ganado hasta que smith y jay decidió jugar y cambió las tornas de la partida hasta que otra vez smith y jay decidió dejar de jugar y tiró la partida de nuevo y así un buen rato hasta que giants con ventaja forzó un nashor y todo se fue al traste splice conseguía la primera plaza de la lcs y giants tendría que esperar un rival para jugársela el domingo underware se llevaría un merecidísimo mvp por llevar en volandas a su equipo hasta la lcs disputándose otra plaza se veían las caras el primero de challenger team human contra un equipo que había perdido sus dos partidas contra giants y pintaba muy mal roca la serie parecía interesante para todos menos para betsy porque el mid laner medio malasio medio sueco no tenía ganas de fiesta destrozó partida tras partida y lo único que podía torcerlo un poco son esas idas de olla que le dan a tabs y airbox la serie duró lo que quiso roca mientras un desquiciado god bro demostró que le falta bastante para estar a la altura y lo intentó todo ser ofensivo con leblanc defensivo con lulu tener presencia con twisted faith y hasta tanquear con nautilus medio pero todo en vano wherely se vio controlado en todo momento por la veteranía de freddy y yuma sólo rascó el tercer mapa gracias a holy fénix ya que roca se confió y les dio una tregua el 3-1 por tanto nos ponía a roca de nuevo en la lcs y a yuma en la última oportunidad el partido del morbo yuma contra giants o mejor dicho we're live contra pepinero el mvp de esta serie sin lugar a dudas tenía que ser para betsy y para el partido clave el que daría la última plaza a la lcs yuma intentó aprender de lo sucedido contra roca usó we're live con ramus a holy fénix con el jean con el que consiguieron la victoria y buscaron la agresión sobre pepi pero giants fue muy rápido y transformó esa agresión en ventaja para ellos mientras pepi era campeado el resto se hinchaba a kills con tanta ventaja que se pudieron permitir hasta pequeños momentos locos e igual que ganaba la primera partida de paliza giant siguió con la tradición de palmar la segunda de la misma forma esta vez el campeón sobre la leblanc de pepinero sí sirvió y aunque smith y jay no hizo mal papel con poppy la queen de goldbro exportó su ventaja por todo el mapa los fantasmas volvían a aparecer en un equipo tan inconsistente como giants pero el van a queen forzó a godbro a escoger leblanc como si no tuviese nada más preparado contra el pic pepinero la anuló con una lulu smith y jay siguió rindiendo con poppy y la composición con sibir hizo lo que quiso hustling volvió a elegir jana y mostró destellos de calidad mientras cas no daba una con su bardo y con el 2-1 en el marcador giants volvía a estar a un mapa de la lcs y esta vez lo cogerían con mucha fuerza con poppy fuera tiraban de flexpicks para meterle la presión del draft a hyuma randle para smith y jay y otra vez a correr por la grieta con sibir llegando a todos los objetivos antes y snoboleando gracias al heraldo solo werly intentó aguantar el tirón en un hyuma que se deshizo por completo giants se hizo con la victoria y la plaza lcs y smith y jay se llevó el mvp por su gran papel con poppy y truandle por lo tanto el próximo split de verano podremos disfrutar de los equipos de splice rocker y giants junto a los ya clasificados g2 h2k vitality origen unicorns of love fanatic y elements copenaen wolves y hyuma se verán condenados de nuevo a la challenger series con milenium inspired y los dos equipos que pasen el clasificatorio todo esto es lo que nos ha deparado esta relegation para el próximo split de verano al final no habrá cambios en los equipos lcs pero para disfrutar de ello todavía nos queda pasar por los playoffs que empiezan la próxima semana nos vemos